Y en otros temas, un falso reporte de tiroteo generó una intensa movilización policiaca en el fraccionamiento Playa Ensenada. César Córdoba nos tiene la historia. Ante la preocupación y el miedo de ciudadanos de dos colonias por supuestos disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Playa Ensenada, la policía municipal aclaró que se trató de un falso reporte. Dos ciudadanos mostraron sus inquietudes en esta redacción por estruendos ocurridos la noche del miércoles a las 21 horas, así como la intensa presencia de corporaciones policiales por las calles del fraccionamiento. Una vecina de Playa Ensenada relató haber escuchado distintos estruendos. Instantes después observó el arribo de una cantidad de unidades de emergencia de distintas corporaciones que rondaron por la zona. Nosotros pensamos que era aquí en la cuadra. Todavía estuvieron dando vueltas por la parte del agua y vuelta y vuelta las patrullas. ¿En qué fraccionamiento? Playa Ensenada. Playa Ensenada. ¿Llegaron las patrullas y supo si hubo alguna detención? No, pues las patrullas nada más como que andaban buscando a alguien, pero no, sin ruido, sin las sirenas. Otra mujer, residente de la colonia obrera, relató haber escuchado distintos estruendos a la misma hora que la persona anterior, pero a una distancia mayor a los 500 metros. Al respecto, el vocero de seguridad pública, Edgar Salgado Martínez, dijo que la policía, se atendió un reporte en el fraccionamiento Playa Ensenada, donde la central de emergencia reportó disparos de arma de fuego. Indicó que los uniformados, en coordinación de otras corporaciones, revisaron la zona e inclusive se entrevistaron con algunos ciudadanos del lugar y no encontraron indicios de disparos. Se recibió un reporte en C4 en el sentido que se habían escuchado disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Playa Ensenada. Así es. Van las unidades, no solamente de la policía municipal, sino de la guardia estatal, de la fiscalía. Van las unidades, se entrevistan con algunas personas y manifiestan que se escucharon como jueces. Los elementos se bajan de las unidades, checaron, anduvieron checando calle por calle, donde no encontraron alguna evidencia de algún cartucho que fuera percutido por algún tipo de arma de fuego. Para Zona Periodística, César Córdoba.